Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Bueno, hola mis amigos de Training Time Como siempre digo, Training Time en todos lados Y hoy con un amigo de la casa y de Training Con Guillermo Machaco Que apoya a la cultura, a la ciudad de Mar del Plata principalmente Al cine este año La verdad, el trabajo que has hecho de cine es increíble Así que Guillermo Machaco con nosotros y su Mar del Plata ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, un placer realmente seguir con Mar del Plata en cortos En septiembre tenemos ya la función número 50 Es increíble, es un proyecto que empezó hace ya 5 años Y hoy vuelvo con un invitado especial Un caballero de Carlos Que maneja todo un grupo realmente de talentos de platenses Muy, muy importante Yo creo que esos chicos Ya el día de hoy están, van a hablar Por la capacidad y el talento que tienen Que son los alumnos del Colegio de Hidra Así que bueno, también te quería presentar a Carlos ¿Qué tal? Yo quería que lo presentes Un grande, Carlos Se prestó a un tiragüero de cortos Y los chicos van a tocar el himno Con el videoclip detrás Una versión que hicieron ellos Y bueno, es de mi grado realmente Así que lo quería compartir con todos Acá en el Teatro Balón Buenísimo Sí, la verdad, Carlos, estábamos escuchando Les aviso, todavía no empezó Me dieron un minutito, me regalaron de su tiempo Y la verdad que por lo que estábamos escuchando Muy lindo ¿Cómo fue que se te ocurre hacer así? Bueno, yo soy profesor de secundario de Hidra Y esto surgió en un proyecto áudito O sea que Un proyecto, digamos, de una clase Normal Digamos, surgió la posibilidad de hacer un video lindo Y decidimos hacerlo, digamos, una versión joven Con mucho tinte roquero, digamos Y bueno, así salió Salió tan lindo que las autoridades del colegio Decidieron hacer un videoclip Apoyaron la grabación Y digamos La formación del videoclip Y la formación de que se esté difundiendo En el sector nacional Con el club Con los diferentes medios Y también Pero bueno, y ahora contra el interés Así que Por suerte Una alegría La verdad poder compartir con ustedes hoy Sé que hay mucho para contar Pero bueno, lo que dije de cine Quería felicitarme en cámara Por todo el trabajo que hiciste Con el cine Con la noticia Y el festival Que yo digo que fue Algo muy importante para el público Vos fuiste uno de los Organizadores Y aparte de la idea que viene ¿No? ¿No? Chau, chau Chau, chau Los libres del mundo responde Al gran vuelo argentino Salud Y los libres del mundo responde Al gran vuelo argentino Salud Salud Y los libres del mundo responde Y los libres del mundo responde Conseguir, Jesucristo, conseguir, coronamos la noche a ti. Conseguir, Jesucristo, conseguir, coronamos la noche a ti. ¡Gracias! Salió todo de un proyecto aúlico en el colegio, los chicos estaban en quinto año y bueno, en una de las clases de música les di a elegir un tema para que lo armáramos en un ensamble nosotros siempre hacemos ensambles, a partir de cuarto se arman ensambles con piano, guitarra, batería, bajo... Entonces en ese momento les pedí que elegieran un tema y decidieron casi... con unanimidad salió la idea de hacer el himno, estábamos cerca del 25 de mayo, ¿de acuerdo? y bueno, este... me puso contento y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? hagamos una versión rotina, una versión más joven y de ahí surgió, digamos, empezamos a trabajar a ver los colores de sonido, todo como iba saliendo, a escuchar versiones de acá de allá hasta que, bueno, surgió esto trabajaron muchísimo los chicos, costó para que saliera, pero bueno, por suerte, este... salió muy linda la grabación, digamos, salió tan linda la versión que las autoridades del colegio Hidria decidieron apoyar económicamente para hacer el videoclip y la grabación en el estudio y bueno, así surgió el video que anda circulando ahora por YouTube y por todos lados así que bueno, para nosotros un placer estoy viendo también... estuvimos viendo la serie en YouTube y subiendo un video con relación al Vida de la Bandera Sí, ese es otro proyecto, fue el último, estuvo Lito Vitale y Juan Carlos Guaidiento este sábado acá y previo a eso viajamos a Buenos Aires a filmarlos para hacer el videoclip sobre el tema Mi Bandera que es una versión que ya tienen hecha ellos y bueno, sale la versión también con músicos de Mar del Plata, con arreglos hechos acá en Mar del Plata insertado dentro de la grabación de Vito y de Juan Carlos Guaidiento este... todo esto también tiene un plan, un fin solidario que se los transmito o sea, el videoclip cuenta la historia de un mate como unión y bueno, se juntaron más de mil mates, miento, más son casi dos mil mates que se han juntado que la gente los ha pintado de celeste y blanco con esos mates al final del videoclip se forma una bandera en la playa que ese sería el final ahora, todos esos mates después se están vendiendo en el colegio para apoyar a la Fundación Panet que es una fundación que ayuda a los chicos con cáncer sin recursos para mejorar un poco su calidad de vida entonces, cada mate que ustedes compren, lo que puedan acercarse a comprar es una ayuda para Panet además han intervenido artistas plásticos a nivel nacional e internacional y esos mates se van a subastar para, digamos, para recaudar más dinero entonces, bueno, eso, el fin solidario es lo fundamental bueno, la verdad, se merece un gran aplauso a todos los presidentes de la provincia de la provincia de la provincia Teresa Rondinara Franco Tántera Miguel. Guillermo Cerroca Alberto, Antonio de la provincia Antonio de la provincia Antonio de la provincia Antonio de la provincia Chicos, uno de ustedes, el máscara de un lado, ¿qué hablen? Vengan aquí, unas palabras sobre el profesor, ¿qué tal? Buenas. La verdad es mi virtud de nada. Sí, bueno, la verdad es que la idea de él nos fue muy buena y gracias a este gran profesor pudimos llevarlo a cabo y llevarlo lo mejor posible para que esto sea así y que hoy podamos tocar acá. Y bueno, es eso. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreñi. Producciones. ONG Juntos por Todos, Salón Cultural. Nuestro salón se encuentra disponible para actividades artísticas y culturales, talleres, charlas, encuentros, exposiciones y proyecciones. Salón Cultural, Juntos por Todos, Misiones 684, segundo piso, informes al celular Guatá, 223-5588-057. Nuestro lugar, tu lugar. Los esperamos. Zurcando todos los cielos. Training Time TV. Tecnocomputación. Servicio técnico de computadoras. Notebooks, netbooks y tablets. Atendemos a domicilio en Mar del Plata y la zona. Insumos. Recarga de carpuchos y tóners. Retiramos a domicilio sin cargo. Tecnocomputación. San Juan, 1285, Mar del Plata. Teléfonos 473-2554 o 155-733-693. www.tecnocomputación.com.ar www.tecnocomputación.com.ar